He organizado un megatorneo donde nos vamos a enfrentar 4 equipos buenísimos, con mucha calidad, mucha rivalidad y quien gane se llevará 1000€. Habrá todo tipo de retos, competencia, mucha tensión y sobre todo un montón de goles. Pero eso sí, hay que tener cuidado con la megapelota porque debemos hacer mucho daño y terminar en el hospital. Nos vamos a enfrentar todos por llegar al podium y ganar el megatorneo de fútbol. Se viene posiblemente uno de los vídeos más guapos y épicos que vais a ver de fútbol. 3, 2, 1, mirad esta locura lo que tenemos por aquí para empezar. Tenemos la megabola, la pelota más grande con la que he jugado y voy a jugar en mi vida. Luego si venimos por aquí, tenemos la pelota del Mundial de Qatar, traída de Doha Qatar en el viaje que hicimos chicos, ya sabéis que la compramos. Muy pero que muy guapa y por último tenemos justamente por aquí la pelotita más pequeña, la del Mundial, pero en tamaño mini que creo que es más pequeña que mi cabeza. Y nos vamos a enfrentar a unos retos muy pero que muy guapos en equipos. Y el que consiga más puntos y ganes se va a llevar un megapremio. Así que quiquearos hasta el final del vídeo porque también habrá sorpresas para vosotros. Chicos y chicas, tengo algo muy importante que contaros. No me lo creo, pero ¿quién acaba de venir? He venido hasta aquí por un simple motivo. Ya tengo un millón de poderes en Rise of Kingdoms y has perdido tu apuesta. Dame mi dinero. Estoy grabando ahora, espérate. No te atreves a enfrentarte contra mí. Descargué Rise of Kingdoms a la misma vez que tú y yo ya tengo 5 millones de poderes. Así que he ganado la apuesta y me tienes que dar tú el dinero. Hola, ¿cómo he conseguido eso? Rise of Kingdoms es un juego de estrategia. Solo en el caso de elegir la tecnología adecuada podrás aumentar rápidamente tu poder. Primero yo actualicé la tecnología agrícola y aumentó mucho la productividad de la tierra. Después actualicé la tecnología militar para conseguir a los soldados más poderosos de toda la historia. Hay tres civilizaciones como Gran Bretaña, Alemania, Roma y muchísimas más. Cada civilización tiene sus propios comandantes basados en figuras históricas reales. La versión para PC es compatible con la mayoría de los poderos de PC y podrás disfrutarlo todo mejor y hacerlo épico. Las batallas suceden en tiempo real en el mapa y cualquiera puede abandonar o unirse a una batalla en cualquier momento. El juego tiene más de 100 millones de usuarios en todo el mundo, por lo que puedes encontrar gente fácilmente para jugar en cualquier momento. Y también puedes crear batallas en equipo a tiempo real. De verdad que es todo fascinante. Toda la acción del juego tiene lugar en un único enorme mapa, habitado por jugadores y NPCs. No hay bases aisladas o pantallas de batalla separadas. Los jugadores tienen control total sobre el diseño de su ciudad y una amplia gama de opciones estéticas. ¡Dios mío! ¡Eso es una completa locura! Y vosotros vais a construir vuestras civilizaciones para competiros en los mejores a ver si hay alguien que consigue ganar. Descarga Rise of Kingdom en el primer link de la descripción y utiliza el código que hay en pantalla para recibir un bonus especial. Os presento a los equipos del megatorneo. Nosotros somos el equipo Messi. Nosotros somos equipos R7. ¡Vamos! Nosotros somos el equipo Mbappé. En el primer reto cada equipo tendrá que tirar tres tiros a portería con diferentes bolas y el que consiga marcar más, gana. Voy a empezar yo. Tres pelotas. A ver cuántos goles consigo marcar. ¡Dale la cuenta atrás! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! Vale, nada. Eres malísimo. Esta me la voy a dejar para el final porque si no me voy a romper el pie con la pequeñita. Tengo que marcar, tío. Me rayo, me rayo. Sí, creo que va a haber malísimo. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Más! ¡Qué suerte, tú eres más fuerte! ¡Potencia! Vale, primer punto para el equipo Messi. Esta ni la mueves, ¿eh? ¿Con esto qué hago? Nada, ni la mueves. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! Nada, ni de... ¿Quién más? Con esa pelota le compro un Ferrari. Chicos, esta 100% gano yo. Que va, que va. Es malísimo cuando quieras. Cuenta atrás. ¡Tres, dos, uno! ¡Se viene! ¡Malísimo, malísimo! Voy a pegarle con la pequeña. Con la pequeñita. Lo mejor siempre para el final. Esa me gusta, esa me gusta. Cuando quieras. ¡Ojito que se viene! La falla, la falla, la falla, la falla. ¡Vamos! ¡La falló! Tengo una oportunidad, ¿eh? Y la más difícil de todas. Te lo tengo jodido, pero no sé si voy a llegar, ¿eh? Es imposible. Dale, cuando quieras. La mega pelota. Se va a romper el pie. Hoy alguien acabe en el hospital. ¡Dios! ¡Cero puntos! ¡Cero puntos! No, chavales. Es literalmente malísimo. ¿Quieres saludar a alguien? No, estoy concentrado. Cuando quieras. ¡Tres, dos, uno! Se viene, se viene, se viene. No me lo creo. ¡Bum! F en el chat, tío. ¡Juanca! ¿La grande o la pequeña? La pequeña. ¿La pequeña? ¡Oh, le gusta la pequeña! ¡Dale, dale, dale! ¡Tres, dos, uno! ¡Cuando quieras! ¡Se viene el gol! ¡Ah! ¡Casi, casi! ¡La última oportunidad! ¡La megabola! ¡Revientala, papá! ¡Dale! ¡Tres, dos, uno! ¿Se viene el primer gol? ¡No! 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 Es muy difícil marcar con esa pelota, tío. Es muy complicado. Vamos, Rafita. Hay que sumar puntos. Cuando quieras. ¡Eh! ¡No, no, basta! ¡Eh! ¡Amarilla, amarilla, amarilla! Eso es amarilla, ¿eh? Colócala, colócala. Hay que sumar otro punto. Como sea, tenemos que ganar el torneo del megabalón. Venga, Vax, se coloca. Ojito, Messi, chicos. Yo confío. El mejor tirador. Cuando quieras. ¡Ojito! No me lo puedo creer. Se la he manipulado. ¿Qué acaba de pasar? Tienes que marcar con la pequeñita. Y yo he marcado con esta. ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Por favor! ¡Vamos! Y le queda el megabalón. Dale, 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 dale. ¿Consiguió marcar con el megabalón? ¡Ojito! ¡Buff! ¡Es que es muy difícil! ¡Ojito, que se viene gazpacho! ¿Las botas de quién son? Cristiano. ¿Cien por cien? Originales. Las mismas. Las mismas. Pero si te ayunas es de Cristiano. Pero si haz pacho. No, hermano. Dale, dale, dale. Si marca las tres me rayo, ¿eh? ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué acaba de hacer? ¡No me lo creo! Dale. Siguiente bola. No me lo creo. ¿La mini bola? Si la marca... Si la marca... No. ¡Dios! ¿Dónde fue eso, papá? Si marca la grande, literalmente, es el primero que lo va a conseguir. ¡La para! ¡Dios! ¡Ojito! ¡Dios! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah, está bien! ¡Va! ¡Va, Pe! Se la para o no me lo puedo creer. ¿Por qué no creo que meta la pequeña y la grande ni de coña? Se la para, bro. Está fuera, Mike. Mike. Mike, ¿cómo se nota que eres empapé, bro? ¡Vamos! ¡Fuera! No me lo puedo creer que ha ganado el Team Messi, bro. Los culés. En el segundo reto, cada equipo se enfrentará a los penaltis más extremos que ha más visto. Donde marcar no será nada fácil. Antes hemos empezado nosotros en el primer reto. Y ahora vamos a dejar a los últimos y a ver lo que hacen. Tenemos una mala noticia que contaros. Tenemos el primer lesionado del equipo. JC se ha roto la rodilla y tendrá que abandonar el megatorneo de la megabola. Team Mbappé, fuera. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Lo siento! ¡Adiós! ¡Grande! Se lo lleva la camilla. ¡Adiós, Mbappé! Team Mbappé tendrá que darlo como sea, siendo uno. Team Solitario Mbappé. Va, empezamos en 3, 2, 1... 10 vueltas llevas. 1, 2, 3, 4, 5... Y 10. ¡Bueno! ¡Gasi! ¡Oh! ¡Golazo de Mbappé! Le colocamos la pelota grande en medio porque se va. ¡Se va a ver! ¡Bueno! ¡Hostia, tron! ¡Bueno! ¡Dos goles! ¡Joder! Ni los he visto entrar, bro. Es que eres malísimo de portero, bro. La culpa es tuya, eres malísimo de portero, hermano. Os toca a vosotros, seis malísimos. Preparados para volar por el mundo. Hay que decir que yo tengo que tirar dos bolas, ¿eh? ¿Dos bolas? ¿Tú cuál vas a tirar? La grande y la pequeña. ¡Uf! ¿Y tú vas a tirar? La mediana. ¿La mediana? El manín. El manín. Vamos a ganar. Tienes que darnos todo, portero. 3, 2, 1... A dar vueltas. 1, 2, 3, 4... ¿Cuántas lleváis? 6, más, 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 más. 7, más, más. 8. Va de lado. Faltan dos, faltan dos. 9 y 10. Tirad. Madre mía, van desubicados. ¡Portero, portero! ¡No! ¡Vaya, Manopla! ¡La última, portero! ¡Dios! ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? No me lo creo. ¡Corre! ¡Al corre! ¡Corre! No me lo puedo creer. ¿Qué acabo de pasar con el Team CR? ¡Vamos! Vaya golazo. No me lo creo. ¡Vamos! Y ahora ha llegado el turno del Team Messi. Que tenemos que marcar las tres. ¿Qué acabo de pasar? Dios, está siendo muy épico. Excelente, hermano. ¿Te has preparado? ¿Te vas a perder? Son tres tiros, tres penaltis que tenemos que marcar como sea. ¡Vamos, eh, Messi! ¡Vamos, vamos, vamos! Team Messi. Vale, a la cuenta, a la cuenta. Vale, en tres, dos, uno. Va. Una, dos. Cuenta la Rafa. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vale, vale. Rafa se ha rendido porque no puede. ¡Exhalo! La va a fallar. ¡Fuera! ¡Remato, Dios mío! ¡Más ganado! ¡Exhalo! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Hemos ganado! ¡Ja, ja! ¡Tonto! 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 ¡Ay! ¡Te se empate! ¡Te se empate! En el tercer reto nos vamos a enfrentar en un duelo de toques con la megabola y el equipo que consiga hacer más ganas. ¿Estás preparado? Estoy preparado. Espero no romperme el pie, la cabeza, alineado. Voy a intentar hacer los máximos toques posibles con la megapelota. Así que cuando quieras, da la cuenta atrás. ¡Tres, dos, uno! Vale, un poquito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Diez! ¡Tienes toques! ¡Diez y que se parte la misma! ¡Tienes toques con la megapelota! ¡No lo voy a dar! ¡Qué suerte, tío! Te hago la entrega de la megabola. He hecho diez toques y ahora tienes que intentar hacer tú lo máximo para sumar al contador nuestro, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver. El equipo Messi tiene que ganar como sea. ¡Dale, dale, dale! En tres, dos, uno... ¡Oce, doce, trece! Equipo Messi, tres toques en total. Team CR, cuando quieras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, me rayo, trece, ¡Catorce toques! ¡No me lo puedo creer! ¡Catorce toques! ¿Cómo es? Rota. Me he hecho mucho daño, bro. No me lo puedo creer. ¡Dios! ¡Quince! ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! ¡Veinte! ¡Veinte y uno! ¡Veinte y uno! ¡No me lo puedo creer! ¿Pero cómo tenéis tanta suerte? ¿Qué pasa, bro? No me lo creo. La bola es mía, tío. ¡Tiene Mbappé, por favor! ¡Hacerlo épico y ganar a Team CR! ¡Ahora Mbappé, hazlo por mí y por el equipo! El lesionado, chicos, que no va a poder participar y va a depender todo de ti, que tienes que intentar hacer más de veinte toques para ponerte en el top uno. ¡Vamos, equipo! ¡Venga, va, cuando quieras, solo, contra la pelota! ¡Dale, cuando quieras! ¡Ojito! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Qué locura! ¿Qué ha pasado, Michael? ¿Lesión? ¿Otro lesionado, chicos? Y hasta aquí el vídeo, porque estamos todos lesionados. Espero que os haya encantado. En el cuarto reto tendremos que intentar darle al larguero el máximo número de veces posible. El equipo que más veces consiga darle, gana. Posiblemente el crossbar challenge más épico. Mirad todas las bolas que hay y a ver quién consigue ganar. Decid abajo en los comentarios qué team queréis que va a conseguirle darle más veces al larguero. ¡Primera bola! ¡Esto va por vosotros! ¡Fuera! ¡No me creo! ¡Lo primero ya le doy! ¡Segunda bola! ¡Venga, ritmo, 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 ritmo! ¡Si le da ya! ¡La tercera! ¡Me rayo, eh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí! ¡¿Qué me pasa hoy, papá?! Confío en ti, tres bolas. Yo le he dado dos. Tienes que darle, ¿eh? Vamos a por las tres. ¡Por favor! ¡Fuera! ¡Pequeña! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Es una buena! ¡La última! ¡Vamos! ¡Ya hasta luego! ¡La mega pelota! ¡Tres, dos, uno! ¡Va, ni de broma! ¡Es imposible, tío! ¡Dios! ¿Qué pasa aquí? Él es zurdo. Va a tirarle a sus tres bolas zurdas y yo lo va a tirar a la diestra. ¡Cuando quieras! ¡Vale! ¡Ojito! ¡Primer tiro! ¡Puerísimo, ¿vale? ¡Es malísimo! ¡Segunda bola! ¡Segunda bola! ¡Ojito! ¡Tampoco fuera! ¡Qué malo! ¡Tercera bola! ¡No me lo creo! ¡Préximo! ¡Tampoco! ¡Tampoco le digo qué malo que es! ¡Me dirás fuerte todo! ¡Dios! ¡Diablo! ¡Es que me confía hasta a mí! ¡Dale! ¡Ojito a la primera! ¿Se viene la motivada? ¡Es! ¡Esta es la larguera de no marcar gol! ¡Mare! ¡Ojito a la segunda bola! ¡Ojito, ojito, ojito! ¡Fuera! ¡Número! ¡Si le das con la pequeña! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Vale! ¡Si le dais con la grande cuenta como 20 puntos! ¡Preparado! ¡El es zurdo, yo diestro! ¡Se viene la combi, eh! ¡El tiro de los gemelos de Oliver y Pini! ¡Dale, 3, 2, 1! ¡Dale! ¡Dios! ¡Casi! ¡Casi! ¡Casi, eh! ¡Le voy a dar palo! ¡Es un mérito! ¡Es un mérito! ¡Dios! ¡Qué épico, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Te imaginas que le das todas? ¡Buah! ¡Primera bola fuera! ¡Segunda bola! ¡Ah! ¡Muy alta, muy alta! ¡Tienes que darle un poquito más flojo! ¡No me lo creo, chicos! ¡Ojito! ¡Las otras tres pelotas! ¡No! ¡Oh, la pequeña! ¡Es que con la pequeña es muy complicado! ¡Ojito! ¡No me lo creo! ¿Quién le va a dar? ¡No me lo creo, ojito! ¡La bola roja! ¡La de la final! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Si le das con esta cuenta 20 puntos! ¡Michael, todo depende de ti! ¡Cuando quieras! ¡Se viene! ¡El solo contra la pelota! ¡Más grande jamás vista! ¡Se viene! ¡Es imposible! ¡Vamos! ¡Ganador del reto! ¡Tien Messi! ¡Ha sido increíble! ¡Y vamos con la gran final! ¡La gran final! ¡El gran enfrentamiento! ¡El momento más esperado! ¡Los dos equipos finalistas se van a pelear por ganar el megatorneo! En un partido 2 vs 2 Y el equipo que primero marque 3 goles se lleva la victoria ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¡Afermativo! ¡Afermativo! ¡No quiero juego sucio! ¡No quiero tonterías! ¡Que lo vayáis sepando! ¡El que marque 3 goles gana! ¿Queda claro? ¿Entendido? ¡Sí! ¡Afermativo! ¡Afermativo! ¡Perfecto! ¡Es una suerte! ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Suerte la que no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Compañerismo! ¡Eso hace el karma que perdamos! ¡Compañerismo! ¡Se acabó, chicos! ¡La gran final! ¡Se vino! ¡3, 2, 1! ¡Vale, vale! Tranquilo, tranquilo! ¡Vale, vale! ¡Pase, pase, pase! ¡Se va, se va! ¡No! ¡No, para, para! ¡Vale ahí! ¡Vanta, para! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vale, va, va, va! ¡Vale, alejate! ¡Vale, alejate! ¡Vale, alejate! ¡Vale, alejate! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale, alejate! ¡Vale! ¡1 a 0! ¡1 a 0! ¡Eso ha deschado! ¿Otro ha lesionado? ¿Qué pasa? ¿El tobillo? No lo siento para ahora. Está bien, maniardo. ¡Oye, oye, oye! ¡Pongo más de esas alto! ¡Va, para la paga! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Es muy difícil, tío! ¡Está muy dura! ¡Pero no pasa nada! ¡Eso, defiende! ¡Eso, defiende! ¡Dios! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡La paga, la paga! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Atrás! ¿Puede o no, bro? Me ha tomado a jugar contra una muñeca, ¿verdad? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Casi! ¡Cámbial, cambial! ¡Mirad, mirad, mirad! Penalti, penalti, penalti ¡Exhal! ¡Pierna derecha, va a golpear! ¡Le pega exhal! ¡Al parón! ¡Ahí va buena! ¡Vamos, Rafita! ¡Vamos! ¡Gambia la mani! ¡A una! ¡A una! ¡Pierna! ¡Sí! ¡No! ¿Qué pasa? ¡2 a 0, chicos! ¡Si marcamos, ganamos! ¿Cómo está el partido, tío? ¡Me meto el ganillo, me meto el ganillo! ¡Para, para, mani! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Era imposible! Si me pongo en medio, me mata ¡Arriba, 2 a 1, eh! ¡2 a 1, va! ¡Queda tiempo, ¿no? ¡Queda tiempo aún para remontar! ¡Va, va, va, va! ¡Arriba! 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 ¡Cuidado! ¡Eh, mano! ¡Man, mano, mano! ¡No me lo creo, tío! ¡Sus teniendo mucha suerte! ¡Atentos a la jugada! ¡Pégale, tío! ¡Jugada ensayada! ¡Va, va a saltar Iván! ¡Le pegaó! ¡Paró! ¡Paró, paró! ¡Es matador jugar con esta pelota! ¡A seguir, a seguir, va! ¡Para, para, tío! ¡Para, para, para! ¡Eso es amarillo, es esa amarilla, Arribi! ¡Ponte boca arriba! ¡A seguir, a seguir, va! ¡Acuéntate, cabrón, acuéntate! ¡Nos recuperamos, nos recuperamos! ¡Vamos, vamos, Messi! ¡Vamos, vamos, vamos! El héroe de la noche puede ser el nuevo Dibu Martínez ¡Puede ser el nuevo Dibu Martínez! ¡Tiro! ¡Va! ¡Va, vale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, chicos! El héroe de la noche puede ser el héroe de la noche Puede ser el nuevo Dibu Martínez Puede ser el nuevo Dibu Martínez ¡Cuidado, cuidado, 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 chicos! ¡Tiro, cuidado! ¡Dios! ¡Parador, parador! ¡Baele, baile, baile! ¡Venga, va, 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 va! ¡No, no! ¡RESMAN! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Tonto, tonto! ¡El espate! ¡Vamos! ¡Venga, se gana! ¡Venga, saca! ¡Venga, saca! ¡Venga, venga, ya! ¡¿Qué es esto?! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡No! ¡Qué así es el esquíneo! ¡Qué vas a volver a la pelota! ¡Vente ya! ¡Ahora! ¡Es la buena! ¡Es la nuestra! ¡No contra uno! ¡Tiro, tiro! ¡Tirale! ¡Ahora! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, pasa! ¡Ahora! ¡Maní arriba! ¡Eh, eh! ¡Manín arriba! ¡Manín, voy! ¡Jajajaja! ¡Ahora! ¡Ahora, corre! ¡Manín! ¡Fuera! ¡Ostios! ¡Mira la puta! ¡Ahora! ¡Ahora, en la buena! ¡Manín! ¡Manín! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Es gol, es gol, es gol! ¡Agao, al agua! ¡Agao, al agua! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Vamos! ¡Hazen un final! ¡Hazen un final! ¡Muu! ¡Mucinas corrupciones! ¡Das por la noche ¡Mucinas corrupciones!